¿Qué fue lo que sucedió en el día de hoy aquí? Buenas tardes. Alrededor de las 12 del mediodía, pues, hubo un pequeño incendio donde uno de los cables que conecta varias de las neveras donde tenemos las vacunas en el departamento del programa ampliado de inmunización, pues, cogió fuego y gracias a que el equipo de manejo de la Dirección Provincial de Salud inmediatamente desconectaron donde estaba produciéndose el incendio y buscaron el extintor y lograron calmar el fuego. Inmediatamente llegaron también los bomberos sin ningún percáncer, sin ningún daño humano y pocos daños materiales. ¿El personal inmediatamente salió de las oficinas? Nuestro personal, pues, ya ha estado instruido cuando esto suceda y, pues, evacuaron todas las oficinas ordenadamente sin ningún problema y todo salió bien en la evacuación. ¿Solamente fue la parte eléctrica que tiene problemas aquí entonces? Sí, parece ser que solamente el cableado de ese departamento. Vamos a proceder a hacer una revisión completa del cableado de la Dirección Provincial de Salud y, si es necesario, vamos a proceder a cambiarlo completamente. ¿Qué le pareció el trabajo de los bomberos? Excelente, excelente. Llamamos de una vez al general Abreu y inmediatamente no tardó cinco minutos en llegar una unidad. Muchas gracias, doctor. A usted. Gracias.